Hola, soy Baringwayon, de Curiosa Biología, y yo no quiero desaprender. Es una idea bastante postmoderna, ¿no? Eso de que hay que aprender a desaprender. Se hacen cursos, se escriben libros. Personas importantes dicen que tenemos que aprender a desaprender para volver a aprender de nuevo. No estoy en absoluto de acuerdo con esa afirmación, y no estoy en absoluto de acuerdo por el mero significado de la palabra aprender. Está bien que rechacemos la voz de la autoridad, está bien que rechacemos los dogmas establecidos, está bien que rechacemos cualquier adoctrinamiento que nos impongan. Pero eso no es aprender. El aprendizaje, el aprendizaje, la palabra aprender, lleva implícito un proceso que incluye la comprensión y la aceptación de la realidad. Tú no aprendes un dogma indemostrable, no, aceptas un dogma indemostrable por fe. Lo que tú aprendes, lo que aprender implica, es aceptar la realidad y comprenderla, aceptar las explicaciones más verificadas y mejor comprobadas de esa realidad. Y en el mero hecho de aprender está incluido también la posibilidad de que se demuestre que alguna de esas explicaciones sea incorrecta y por tanto encontrar mejores explicaciones. Es un rechazo al conocimiento, el desaprender. Desaprender implica cerrar tu propia mente al conocimiento empírico existente y abrirla a pseudo conocimientos, a dogmas, a ideas fantásticas y peregrinas que no tienen ningún respaldo empírico, científico ni de ningún otro tipo. Es muy habitual en los movimientos pseudocientíficos eso de que te digan que tienes que aprender a desaprender. Los partidarios de la Tierra plana dicen que hay que desaprender todo lo que sabemos sobre la Tierra, sobre su forma real, sobre los movimientos de los cuerpos celestes, incluso sobre la física más básica como la gravedad, para aprender sus ideas, sus absurdos. Tenemos que eliminar el conocimiento de lo que es real y ese conocimiento que hemos ido acumulando durante siglos de ciencia y de investigación en favor de un pseudo conocimiento completamente anticientífico. Y eso está mal. Ese absolutismo relativista, absurdo, de no existen las verdades absolutas, pero eso es una verdad absoluta, ¿no? Es una afirmación absoluta. Entra la contradicción. Bueno, verá usted, uno más uno es igual a dos cuando estamos hablando en un sistema decimal y eso sucede aquí y en cualquier otra parte. La realidad es la que es. La realidad la podemos modificar con actos, a veces, en parte, pero existen partes de la realidad que son así y que no podemos cambiar. Existen leyes de la física que son como son. Si te esfuerzas mucho en algo, lo conseguirás, probablemente, por tu esfuerzo. No porque el universo conspire para que tú lo consigas. Ese relativismo postmodernista no tiene ningún sustento. Porque por mucho que tú te esfuerces en pensar que vas a volar, no vas a volar. Porque las personas no vuelan. Si quieres volar, lo que tendrás que hacer será hacerte a la delta o subirte a un avión. El universo no conspira. Ni a nuestro favor ni a nuestra contra. Para que sucedan o no sucedan cosas. Nosotros podemos movernos, como dice el viejo refrán. Reza a Dios remando hacia la orilla. No importa lo mucho que reces. No importa, y cuando hablo de rezar, hablo en el sentido más amplio de la palabra. No importa lo mucho que desees algo. Muévete para conseguirlo, porque si no, no lo vas a conseguir. El universo no va a conspirar para que tú consigas algo. El mayor problema del desaprender de esta cultura de lo que conoces es todo relativo y existen otras realidades paralelas que son completamente distintas a las que te han enseñado en el colegio. Esto es profundamente dañino en algunas circunstancias, como puede ser la bioneuroemoción. Existen enfermedades infecciosas que se producen por un patógeno. Ese patógeno te infecta. Y da igual que tú desees o no desees, y da igual los conflictos que hayas tenido. Un patógeno infeccioso que te infecta te va a producir una enfermedad. Y tendrás que ponerle solución de algún modo real. Solucionar un conflicto que tienes con tu bisabuelo muerto no va a hacer que dejes de estar enfermo, porque las enfermedades no son conflictos emocionales. Una enfermedad infecciosa es producida por un organismo infeccioso. Y desaprender eso no va a hacer que te cures milagrosamente por solucionar un conflicto que tenías con tu bisabuelo muerto. Un cáncer no se produce por emociones. Y las emociones no curan el cáncer. Un conflicto que tienes con tu bisabuelo muerto no te ha provocado un cáncer. Y solucionar ese conflicto no va a solucionar un cáncer. Es realmente peligroso desaprender. Todo el conocimiento que tenemos. Ustedes ahora mismo me están viendo a través de una pantalla. Yo lo estoy grabando con una pequeña cámara que está justo ahí. Estoy utilizando este micrófono para que mi sonido, el sonido de mi voz, quede grabado de algún modo. Digitalizado en forma de unos y ceros. Que luego tu ordenador o tu dispositivo traduce de nuevo en sonido y lo emite por un altavoz. El mero hecho de que la viruela no exista en el planeta. O de que cada vez seamos más eficientes produciendo nuevos antibióticos. Al menos manteniendo en hipótesis de reina roja. Manteniendo un nivel de competencia aceptable en contra de las infecciones bacterianas. Gracias a la síntesis de nuevos antibióticos. Esto, todo esto, es gracias al conocimiento que hemos ido adquiriendo de forma acumulativa, de forma progresiva. Alzándonos sobre los hombros de gigantes. Eliminar de un plumazo todo el conocimiento científico que hemos acumulado durante siglos. Solo porque hay que tener la mente abierta a otras realidades porque no existe la verdad absoluta y todo es relativo. Es una estupidez. Y es una estupidez peligrosa. Es una estupidez que te puede llevar a graves problemas. Problemas de salud e incluso puede matarte. Por favor, basta ya de desaprender. Aprendamos y continuemos aprendiendo. Desaprender no sirve para nada. Abrir la mente está muy bien. Pero no la abras dejando que se escapen conocimientos que ya tenemos y que son reales. Ábrela a los nuevos descubrimientos que se están produciendo a diario y que son fascinantes. Descubrimientos que se demuestran, que se corroboran de forma científica. No abras la mente permitiendo que el conocimiento se escape. Porque si abres la mente demasiado, como dice Tim Minchin, el cerebro se te puede caer. Yo no quiero desaprender. Yo quiero seguir aprendiendo. Soy científico y como científico quiero seguir aprendiendo cosas que desconozco. Y me gustaría continuar aprendiendo para el resto de mi vida. No quiero desaprender. Pues el conocimiento es lo que nos ha llevado a donde estamos ahora. Y desaprender es sinónimo de retroceso. Y yo no quiero retroceder. Quiero avanzar. Como he dicho, yo no quiero desaprender. Quiero seguir aprendiendo el resto de mi vida. Y para todos los que están fomentando que yo siga aprendiendo para el resto de mi vida. Y que vosotros, viéndome, también aprendáis. Quiero agradecer al señor de incógnito. También a Clara Díez Valls, Raquel García Delgado, Cael Drasidrey. Y en su colaboración, en el patrocinio de este canal. Muchas gracias. Y hasta la próxima.